Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, una hora de análisis internacional. Hoy vamos a hablar de Brasil, el gigante suramericano que creció en la última década de forma continua, que incluso se convirtió en una locomotora para el resto de las economías suramericanas, está pasando por un difícil momento, no solo en el tema económico, sino también en el tema político, por distintos escándalos de corrupción que involucran incluso al gobierno de Dilma Rousseff. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil y de qué manera eso puede terminar por afectarnos? De eso es lo que vamos a hablar hoy aquí en Teleantioquia Global. La séptima economía mundial, hoy por hoy, enfrenta una situación que era impensable en la primera década del siglo XXI. Su gobierno, liderado por Dilma Rousseff, apenas alcanza el 10% de aprobación y su moneda, el real, se ha devaluado significativamente en los últimos 12 meses. El gigante latinoamericano, además, ha sufrido una fuerte caída en los precios de sus materias primas, en donde se encuentran el hierro, la soja, el café y el petróleo, lo que ha afectado seriamente su economía, que en las últimas décadas disfrutó de una envidiable bonanza, pero que ahora se ve malgastada aparentemente por el desordenado consumo doméstico. Pero a esta crisis económica, ya de por sí compleja, se le suma la terrible situación moral de sus instituciones, de las cuales, por las investigaciones judiciales que ya se han realizado, han pagado el ministro José Dirceu, el tesorero del partido de gobierno y miembros de las mayores empresas constructoras del país. Estos casos de corrupción comprobada han afectado incluso a la empresa más emblemática del país, Petrobras, y son tal vez el epicentro de la crisis que embarga a Brasil. Pero lo que oscurece aún más la situación es la vinculación de la presidenta Dilma Rousseff a estos casos de corrupción. En concreto, en el caso Rousseff, han sido señaladas irregularidades que la Policía Federal ha encontrado en la campaña que la llevó a su reelección hace apenas un año, y que podrían incluso resultar en la anulación del resultado electoral. En el esfuerzo de algunas instituciones por desmantelar la corrupción, los implicados están cayendo como fichas de ajedrez. Mientras se hacen acuerdos de delación premiada en que algunos de los involucrados puedan disminuir sus penas, estos van arrastrando a otros, convirtiendo la situación en un sálvese quien pueda, que comienza a dejar al desnudo la grave situación de corrupción que vivía Brasil. 2010 fue el último año de expansión económica para el país, pero con una ilusión por los incentivos al consumo de la industria automovilística y electrodoméstica que elevaron la deuda popular. La consecuencia de esta economía estancada, retroalimentada por la corrupción, ha llevado a la pérdida del grado de inversión del país, lo que agrava aún más su crisis. Los disturbios, caserolazos y las manifestaciones populares parecen ser un denominador común en los diferentes estados. Lo que es cierto es que esto parece ser un reflejo claro de cómo se encuentra el gigante latinoamericano. Bueno, antes de iniciar la discusión alrededor de Brasil, es importante poner un contexto global sobre el país. Brasil ocupa más de la mitad del territorio suramericano, es, por supuesto, uno de los países más grandes del mundo. En cuanto a población, tiene cerca de 207 millones de habitantes, es decir, cinco veces lo de Colombia. Su presidenta pertenece al Partido de los Trabajadores, que es un partido con muchísima fuerza, que tiene también, entre otros políticos, al exmandatario. Luis Ignacio Lula da Silva. La moneda es el real y su capital es Brasilia. Bueno, y nos acompañan dos grandes invitados. Andresa Catiranacho es brasileña, vive aquí hace ya un par de años, profesora portugués. Muchísimas gracias, Andresa, por estar aquí en Teleantioquia Global. Gracias por invitarme. Bueno, y Edwin Esteban Torres, economista y docente, investigador de la Universidad de Antioquia y candidato a doctor en Economía de la Universidad del Rosario de Bogotá. Muchas gracias, David, por invitarme. Bueno, Andresa, tú eres brasileña, conoces el tema de la situación social. ¿Cómo está Brasil en este momento? ¿Cuál es la realidad social brasileña en este momento? Pues en este momento hay un descontentamiento general de la población acerca del gobierno por los varios escándalos que están pasando en el país, de corrupción, de la crisis económica, también ya después de un periodo tan rico del país, uno ya se siente también como los efectos de la crisis afectando su vida cotidiana, entonces hay un descontentamiento general. Brasil tiene un crecimiento importante de forma económica, casi que desde la llegada misma del presidente Lula da Silva en el 2003, que va a tener dos mandatos hasta finales del 2010. ¿Cómo cambió Brasil en ese mandato de Lula? ¿Y cómo cambia ahora con el mandato de Dilma, a pesar de que pertenecen al mismo partido político? ¿Cómo fue ese Brasil? Pues Lula cuando llegó tenía una fuerza muy grande de los sindicatos, de los trabajadores, de la población de la masa, pues de las personas comunes, de los más pobres, de los trabajadores en general, entonces el trabajo social que hizo Lula fue muy importante para sacar el país de una estadística de pobreza muy grande, y también para meter partes de la población que estaban olvidadas en el escenario de las escuelas, entonces hubo un cambio como de pasar esas poblaciones olvidadas a como estar en evidencia y participar realmente de la política nacional. Claro. Con Dilma, ella al principio iba a continuar con las políticas sociales de Lula, pero por presiones de los varios partidos políticos y los esquemas internos de la Cámara y de las varias partes de la política brasileña, ella empezó a retroceder un poco con las políticas de Lula y después volvió a hacerlas, pero por otros tipos de presión también se devolvió y eso fue causando como la población que la apoyaba, que fue quien la puso otra vez en el poder a pesar de todo el descontentamiento, esa misma población ahora también está descontente con ella. Claro. Profesor, en el asunto económico Brasil se va a poner como un ejemplo no solo en América Latina sino en general en el mundo, coincide además con el crecimiento económico que tiene América del Sur y América Latina en esa primera década del siglo XXI, pero parece que Lula logra hacer una cosa que no lograron otros presidentes y es que crecía pero al mismo tiempo disminuía la brecha de desigualdad, eso lo va a hacer inmensamente popular, uno de los presidentes más populares del mundo. ¿Qué fue lo que hizo económicamente Lula que lo convirtió en un hombre tan popular y tan destacado? Claro que sí David, el cambio en términos de desigualdad que se dio en Brasil con el gobierno de Lula fue muy significativo, lo que ocurrió fue que los incrementos en el salario mínimo durante el gobierno de Lula fueron unos incrementos porcentuales abismales, en cinco años el salario mínimo subió alrededor del 62% y esto vino a acompañar otras políticas, ¿qué políticas? Entonces Lula se preocupó mucho por ejemplo por el tema de la bancarización de las personas, cuando tú bancarizas a las personas de una población, eso hace que hacer políticas públicas que les lleguen directamente a los individuos sea mucho más fácil, entonces ¿cuál era la idea de Lula? Tratar de evitar el hecho de que hubiera intermediarios en las políticas públicas para que fuera mucho más barato hacerlo, para que fuera más fácil llegar a la gente, entonces en este sentido Lula logró sacar de la pobreza extrema algo así como nueve millones de habitantes, entonces el crecimiento económico que tuvo Brasil, producto de un boom mineroenergético que se vino dando, que coincidió con todo el gobierno de Lula, es decir entre 2003 y 2010 el crecimiento por lo menos del precio del petróleo fue muy significativo, cuando Lula llegó al gobierno el precio del petróleo estaba alrededor de 25 dólares por barril, en 2008 llegó a estar en 131 dólares por barril, eso es una cosa abismal, y todos los países en América Latina lo vivieron, pero en algunos casos pues como que este boom se vivió de una forma más apasionada que otros, y en el caso de Brasil Lula lo logró aprovechar en términos de reducción de la desigualdad en términos económicos. ¿Cómo se vivió eso en el día a día brasileño? Es decir, ¿se notó el cambio en las ciudades? ¿Se notó el cambio, usted es de Sao Pablo, ¿se notó el cambio en Sao Pablo, se notó el cambio en Río, en las principales ciudades de unas políticas sociales que mejoraron la capacidad adquisitiva de las personas? Sí, sí, se ve que las personas empezaron a tener poder de compra, entonces ellas empezaron a comprar carros, a comprar como dijeron electrodomésticos, ellas tenían poder de compra, por eso también hubo un aumento en el número de población en la clase media, el poder de compra aumentó mucho y las personas empezaron a vivir, pues yo diría que fue un movimiento interesante porque de personas que se diría que no podrían tener nada por ser muy pobres, por ser muy olvidadas, ahora podrían vivir normalmente como cualquier ciudadano común, eso ya es muy significativo, pero también las políticas de inclusión, por ejemplo en las universidades, con las cuotas, eso también puso poblaciones olvidadas también en el escenario de las universidades, eso es muy importante porque les da una oportunidad de tener un futuro, una profesión, una ocupación superior a lo que se esperaría de poblaciones así, y eso es muy importante, incluir a todos en ese sentido. Y en el tema económico, esa transformación se da, como usted dice, al mismo tiempo que el tema de materias primas y petróleo empieza a mejorar, pero nosotros podríamos hacer la comparación de países como Venezuela, que tuvieron ese mismo boom, pero que entran en una crisis muy fuerte, quizá también el tema de la diversificación de la economía, le funcionó a Lula para establecer como buenos niveles de crecimiento económico. Pues de alguna manera lo que estamos viendo ahora es que en el mediano plazo por lo menos no funcionó, porque si hubiera funcionado bien no tendría en este momento las perspectivas de crecimiento negativo que tiene la economía brasileña. ¿Qué pasa cuando hay un boom en precios de bienes primarios, o en precios de commodities, o en precios de petróleo? Cuando el boom es transitorio, lo que hace la economía es que utiliza los recursos temporales que provienen de ese boom y los reinvierte en la medida de lo posible en promover también el crecimiento de otros sectores. Cuando el boom se empieza a volver un boom permanente, que fue lo que empezó a pasar en América Latina y en Brasil, lo que empiezan a hacer entonces en términos de política económica es que como hay un sector que está siendo significativamente mucho más atractivo que los demás, porque en economía todo hay que verlo de forma relativa, entonces si hay un sector que es mucho más atractivo que los demás, lo que va a empezar a pasar es que la inversión se va a desplazar a ese sector y todos los esfuerzos económicos se van a desplazar a un sector en particular. Brasil le apostó mucho a ese boom mineroenergético y eso hizo que en el largo plazo entonces empezaran a verse, que es lo que se está viendo ahora, pues como algunas especies de síntomas de enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa es un fenómeno muy conocido en economía que básicamente lo que dice a grandes rasgos es que si hay un boom en un sector primario, toda la inversión y todo el empleo y todo se destina a ese sector, pues entonces va a haber otro sector que puede ser el sector industrial que se va a terminar viendo perjudicado. Más o menos algo así fue lo que le empezó a pasar a Brasil y ahora que el precio del petróleo está bajito y que el dólar está alto, entonces Brasil está empezando a ver las consecuencias en ese sentido. Bueno, ¿cómo se hace ese tránsito de un 2010-2011 donde Brasil tiene un crecimiento muy importante, pero llega una nueva presidencia? Eso es lo que vamos a ver cuando regresemos aquí a Teleantioquia Global. Ya volvemos. Seguimos acá en Teleantioquia Global hablando de la situación de Brasil, de las dificultades que está teniendo tanto en el tema económico como en el político. Profesor Torres, si nosotros miramos el crecimiento del Producto Interno Bruto brasileño en el 2010, va a llegar a su mejor momento en muchísimos años. Es justamente el año en el que Lula entrega la presidencia, pero ya venía arrastrando también una serie de escándalos de corrupción. Ahí recibe Dilma. Empiezan los problemas desde el 2011, porque en el 2011 también tiene crecimiento, 2012. Entonces, es un asunto también de decisión política o también de problema económico mundial. Pues en términos económicos, la transición es un poco lenta. No se va a ver el choque tan rápido y por eso es que ahora estamos viendo, como luego de dos o tres años, los crecimientos negativos que se prevén para la economía brasileña. Pero entonces resulta que el ciclo económico es muy sensible también a los ciclos políticos. Y los inversionistas son muy sensibles a esos temas. Entonces, siempre la inversión extranjera está pendiente del gobierno de turno, de qué gobierno sigue y qué tanta incertidumbre puedo yo tener si voy a hacer una inversión en Brasil, qué tanta incertidumbre puede representar para mí que sea elegido X o Y presidente. Claro. Entonces, de alguna manera, es como un juego de las dos cosas. Ya para 2011, los incrementos salariales empezaban a verse un poco muy costosos para otros sectores de la economía. Es decir, si el sector petrolero está en boom y hay un incremento en los salarios y yo soy parte del sector petrolero, yo puedo soportar ese incremento en los salarios. Pero si yo hago parte de otro sector que no está teniendo un buen momento en la economía global, pues entonces yo no voy a poder soportar como empresario el hecho de que tenga que pagar unos salarios 62% más altos de los que pagaba antes, cuando la economía no me lo permite. Y desde el punto de vista político, pues entonces el hecho de que se genere incertidumbre por temas de corrupción y demás, hace que los indicadores globales y los temas de riesgo internacional, de riesgo de inversiones, sean muy sensibles. Y por eso es entonces que ahora están quitándole la calificación a Brasil y eso va a hacer pues indudablemente que se empiece a ir mucha inversión que antes se estaba dirigiendo a Brasil, precisamente por el tema de la Unión Europea. Cuando los países de la Unión Europea empezaron a quebrarse, pues qué mejor lugar para llevar toda la inversión que América Latina. Y ahora que se están recuperando, pues la cosa empieza a... Andresa, en el tema de la transformación política, ese 2010 y 2011, muchos brasileños sintieron que era un tema de continuidad y muchos sentían que Dilma era, como lo era efectivamente, la candidata de Lula. ¿Hay un descontento en el momento en el que llega Dilma? Es decir, cuando los brasileños se despiertan y se dan cuenta que Dilma ya no es Lula. A ver, al principio no, porque tanto que la eligieron otra vez, las mismas poblaciones que votaron en ella en ese momento, votaron otra vez, porque todavía creían que ella iba a seguir con las políticas sociales de Lula desde su mandato. En un primer momento, es como yo dije, ella siguió con esas políticas, pero ya después, por las presiones dentro de la Cámara, ella retrocedió. Pero no fue en ese momento tan aparente para las poblaciones que habían votado en ella, porque todavía seguían las políticas públicas. Entonces, fue en el segundo mandato, cuando se combinó la crisis económica con la crisis política de la última operación anticorrupción, que está vigente todavía. Es ahí donde Dilma tuvo que tomar decisiones que la alejaron de la política que tuvo Lula y eso hace con que las poblaciones que votaron en ella, por eso, también se alejen de ella. Entonces, estudiantes, por ejemplo, o mismo los trabajadores, dejan de votar, dejan de aprobar su gobierno, porque ya ven que no atiende su interés. Claro, pero hay también escándalos de corrupción que estallan en el momento en el que Lula era presidente. Es decir, que Dilma termina por arrastrar también escándalos de corrupción que afectaban a su partido, al que pertenecía Lula. Quizá uno de los más conocidos en el extranjero resulta ser el escándalo del mensalado, de la mensualidad, donde había unas prebendas para los congresistas para votar ciertas leyes. Es decir, que el tema de la corrupción no era ajeno tampoco a Lula y termina por recibirlo Dilma también. Sí, sí, pero eso es algo muy importante que también ha acontecido con el país, porque antes todo eso pasaba por debajo y la población sabía muy poco de esos esquemas. Era algo como, se sabía que había algo, todo el mundo sabía que había corrupción en Brasilia, que eso era muy evidente, pero nadie sabía exactamente cuáles eran esos procesos que estaban ocurriendo. Cuando salió el esquema de la investigación del mensalado o del esquema de mensualidades, cuando eso salió a la vista de la población, eso fue, por un lado, generó una sensación de que eso es culpa de ese gobierno, pero por otro lado, se siente también es que, ah bueno, eso siempre existió, es que apareció ahora con este gobierno. Eso también fue una cosa muy interesante y que siguió con Dilma también después. En ese momento con Lula no se pudo comprobar que él estuviera realmente involucrado con el mensalado. Con Dilma tampoco se ha probado nada, pero ya empiezan a aparecer ciertos indicios de que ella también puede estar involucrada con eso y eso afecta mucho la imagen del Partido de los Trabajadores porque está muy involucrado con toda esa situación. Perfecto. Bueno, el tema de cómo termina por estar involucrada Dilma o no, pues ya eso lo determinará la justicia. En el tema de corrupción y en las tramas de corrupción ha hecho que se hable con mucha frecuencia sobre la incluso posibilidad de que Dilma no termine su mandato, algo que parece aún muy complejo de cumplirse. Sin embargo, los brasileños han opinado muy fuertemente sobre el actual gobierno. Vamos a ver este informe donde algunos brasileños opinan sobre la situación actual de la presidenta Dilma Rousseff. ¿Cómo están las cosas? Es claro que el Congreso es el que decide si acusa o no a la presidenta. Puede que la Suprema Corte detenga o rechace la acusación, pero lo que eso hará es que se profundicen las investigaciones para verificar los hechos. Yo apoyo las acusaciones sobre la presidenta porque es para todos claro que la economía de Brasil está cada vez peor, al igual que el desempleo. Muchas familias han perdido todas sus fuentes de ingresos. Yo pienso que acusar a la presidenta es la decisión incorrecta, o no mejorará la economía y la enredará bastante a ella. Así que espero que ella pueda terminar su segundo mandato y que nada suceda con ella. Mi decisión ha sido la de estar cimentado en las leyes. Debemos estar basados en lo que dice la Constitución, la norma. Yo no tomaré ni daré ninguna decisión si no puedo dar las motivaciones de fondo del asunto. Así que no diré nada basado en lo que yo crea que sea lo correcto. Diré las cosas basado en lo estrictamente legal. Brasil no puede resolver estos asuntos políticos con una ruptura institucional. La acusación a Dilma sobre corrupción solo se justificaría con base legal. Y en ese momento no existe la base para hablar de acusación. No podemos permitir que el país caiga en una parálisis por culpa de determinaciones políticas que quieran fortalecer sin bases la acusación a Dilma. No podemos alarmar a los brasileños argumentando asuntos como el crecimiento económico o los procesos de lucha contra la desigualdad. No se pueden politizar estos asuntos para obligar a que se haga una acusación. Esta situación de la acusación hace que los brasileños estemos mal de nuevo, pues por la culpa del gobierno vemos que nosotros y nuestra gente sufrirá por las cuentas económicas que no sean aceptadas. Seguro que deben de haber muchas irregularidades. Nosotros siempre hemos sido una nación rica y dinámica, pero mal gobernada. Las personas que llegan al poder no tienen la entereza para gobernar. Los gobernantes aquí no tienen la dignidad para dirigir una nación. Ellos solo buscan el dinero. Yo creo que esto es una campaña orquestada contra Dilma. Es un intento barato de desestabilizar el país. Pero esto ya lo hemos visto y no es la primera vez que un presidente enfrenta este tipo de acusaciones. No creo que la acusación para Dilma se haga formal, pero si se hace, esperemos que el país y la presidente salgan de esto bien. Bueno, seguimos aquí en Teleantioquia Global, hablando de la situación de Brasil, tanto política como económica. Profesor Torres, ¿de qué manera la política y los escándalos de corrupción que veíamos antes de irnos al corte terminan por afectar las propuestas económicas y también las inversiones, incluso en un país que es considerado una de las grandes economías mundiales, que además había sido y es aún considerado uno de los países BRIC, de esos que van a dar el salto como las grandes potencias emergentes? Bueno, lo primero es que cuando en un país hay corrupción, la primer variable económica que se afecta a través de la corrupción de una forma directa son las variables fiscales. Entonces, en un país que hay corrupción, es muy difícil pensar que todo el tema fiscal y que todo el tema tributario está funcionando bien. Entonces, por un lado está esto y entonces eso sí se podía ver de alguna manera. Hay cierto cambio entre el gobierno de Lula y el gobierno de Dilma en el sentido de que Lula una de las primeras cosas que hizo fue intentar pagar un poco de deuda externa. Mientras que en el gobierno de Dilma, más o menos entre 2010 y 2013, la deuda externa ha crecido alrededor del 37%. Y eso tiene otro factor adicional y es el hecho de que el gobierno de Dilma también ha tenido más vigente todo el tema de la corrupción porque ha sido un gobierno que ha estado más expuesto a la opinión nacional e internacional. Cosas como el mundial, cosas como los olímpicos hacen que todo el mundo se empiece a fijar en Brasil, ¿sí? Y si todo el mundo afuera se está fijando en Brasil, entonces, no sé, Alejandra me va a corregir, pero si yo soy brasileño también me voy a fijar entonces en la economía de mi país. Cuando hay un gasto que a la población le parece excesivo en la construcción de estadios, en la construcción de carreteras, se pone una lupa más grande en lo que están gastando públicamente. Exacto. Entonces, si yo veo que se están gastando una millonada en un estadio, entonces yo me pregunto, bueno, este gobierno tiene mucha plata, ¿qué más está haciendo con el dinero? ¿Sí? Y cosas de este estilo. Y el otro canal a través del cual entonces la corrupción afecta la economía es el que ya les había mencionado antes, es a través de la inversión extranjera. Si yo soy un inversionista voy a fijarme muy bien en qué tan corrupto es el gobierno que está en el país en el que yo voy a poner mis recursos. ¿Sí? O si yo soy inversionista y voy a comprar bonos en algún país emergente, que Brasil es muy atractivo por ser parte de los BRICS, entonces también lo voy a pensar si veo que en este entorno pues hay un gobierno que tiene muchos escándalos de corrupción. Claro. ¿Cómo se ha movilizado la gente en Brasil alrededor del descubrimiento de tramas de corrupción? En el 2014 fueron muy famosas antes de que empezara el mundial, por lo que dice el mismo profesor, que todo el mundo tenía los ojos puestos en Brasil, pero las manifestaciones han sido masivas y han sido continuas. ¿Quiénes se manifiestan y cuáles son las peticiones de los brasileños? Hay, yo le contaba antes de empezar el programa que realmente hay varias direcciones de esas manifestaciones. Ellas empezaron, empezaron por las manifestaciones, de hecho por el transporte, el transporte público. Se mezclaron con los intereses porque es una población muy grande. En São Paulo esencialmente es la población más grande de Brasil, es mucha gente y una buena parte de esas personas son más conservadoras. São Paulo tiene esa característica. Entonces empezó como un movimiento más de izquierda social reivindicando un transporte, incluso una parte de las manifestaciones era para que fuera un transporte gratuito y que es un movimiento que se llama Pase Libre. Y otro simplemente reivindicando que aumentase el valor del transporte por una razón que no existía realmente. Y también en contra del gobierno del estado, porque lo que pasa también es que en Brasil tenemos la alcaldía y tenemos un gobierno del estado. En São Paulo son opositoras, son partidos que se oponen y eso dificulta mucho también con las políticas públicas que ambos quieren traer para el estado. Yo hablando en el caso de São Paulo, que es de dónde vengo y me entero más que los otros. Pero después, después de ese primero movimiento llegaron a las calles también otras personas que también querían reivindicar como preguntar qué estaba pasando en el país. Porque también el asunto del mundial estaba muy fuerte en ese momento porque ya estaba llegando, ya estaba ahí muy cercano y las personas veían que los valores eran mucho más altos. De lo que se había dicho. Sí, era como absurdo. Y además también afectaban lo social, porque por ejemplo los espacios públicos eran afectados por la FIFA, en fin, por todas las cosas que estaban alrededor del mundial. Entonces, en las calles se mezcló un montón de intereses diferentes que al final, pues, fue el gran responsable por el inicio de la insatisfacción pública abierta contra el gobierno. Antes de eso, ¿quién se manifestaba? Eran las poblaciones que estaban más politizadas, como más involucradas, estudiantes más que todo, o personas de partidos políticos de izquierda. Más que todo, claro que también habían otros tipos de manifestantes, pero más que todo era eso. Perfecto. Podríamos decir, profesor, que desde el año pasado, el 2014, la economía de Brasil crece muchísimo menos. Hay un tema de protestas que se une también y entonces ahí se empieza a despertar un poco la resaca de esa fiesta de una década de crecimiento. Es el año pasado, entonces, donde inicia este año todavía más y según los pronósticos del FMI, el 2016 todavía más duro. Entonces, las dificultades empiezan el año pasado. Pues, básicamente, es lo que les decía antes, es un proceso de transición. Que en economía se vea de una manera más lenta, porque hay un proceso de transición mientras los recursos se van yendo de un sector a otro. Y mientras la economía se empieza a acomodar a todo el tema de que ya no estamos en un boom minero y ya no está la plata que recibía Brasil antes con su boom minero. Y sumando a eso, pues, entonces viene el tema de que hay cuestiones como el mundial y este otro tipo de temas que hacen que la gente se despierte un poco más. sumándole a eso el hecho de que la población más educada que dejó Lula pues terminó cobrándoselas por medio de su educación al gobierno de Dilma. Entonces, todo viene pues como convergiendo al hecho de que lo que se viene para Brasil por lo menos en lo que resta de este año y lo que viene del 2016 no va a ser nada bueno. Los pronósticos del Fondo Monetario, los pronósticos del Banco Mundial, incluso en un sondeo que realiza el mismo Banco Central de Brasil a muchos empresarios, lo que encontraron era que pues el pronóstico de crecimiento de la economía iba a ser del menos 3%, que es una cifra que no se veía desde, pues, una cifra tan baja no se veía pues por lo menos como desde 1990. Entonces, la cosa por ahora se va a tardar un poco como en estabilizarse. Así que es el color de melo, mejor dicho. Bueno, el tema de las políticas públicas y la forma en que se develan los escándalos por supuesto no es exclusivo de Brasil y parece que la sociedad en este 2015 ha encontrado varios ejemplos de distintos escándalos de corrupción al interior del gobierno que tuvieron buenos momentos y que están pasando por momentos difíciles. Vamos a ver este informe que nos prepara Juan Camilo Palacio. La corrupción es un mal que aqueja a muchas naciones en el mundo. Los casos de Petrobras en Brasil y el caso de corrupción de la FIFA son tal vez ahora los más sonados. Sin embargo, hay una lista de países con casos de gran nivel de corrupción. Miremos cuáles son. Tailandia. El país del sudeste asiático es una de las naciones donde más se han comprobado grandes casos de corrupción. Pero tal vez el más sonado es el de Yutama Siriwan. La exautoridad de turismo del país fue condenada en 2009 por el lavado de dinero. Siriwan recibió casi dos millones de dólares en sobornos para favorecer a particulares en festivales de cine. Perú. Uno de los más conocidos casos de corrupción en el país inca fue el del expresidente Alberto Fujimori, sobre quien pesaban múltiples cargos, pero que fue finalmente condenado por la desviación de grandes sumas de dinero público en intereses personales. Indonesia. El país insular ha tenido múltiples escándalos, entre los que se destaca el del banquero Hendra Rajarja, declarado culpable por préstamos jamás pagados a empresas donde él mismo tenía intereses, lo que provocó pérdidas por 264 millones de dólares al Banco Central de Indonesia. Ucrania. El ex primer ministro, Pavel Lazarenko, fue condenado en 2009 por un tribunal de Estados Unidos a 97 meses de prisión y a pagar 9 millones de dólares en multas y devolver 22 millones de dólares y otros bienes que obtuvo mediante el lavado de activos. Rusia. Diez grandes casos de corrupción se han podido comprobar en este país. El más sonado fue el del ex ministro de Telecomunicaciones, Leonid Reimann. Fundó la empresa Ipoc, con sede en Bermudas, y la utilizó como pantalla para un esquema de lavado de dinero y malversación de fondos públicos. Estados Unidos. El país norteamericano ha destapado más de una decena de casos de corrupción. Probablemente uno de los más conocidos es la del diputado Anthony Seminerio, quien creó una empresa de consultoría para recolectar sobornos entre 1999 y 2008. Libia. Múltiples fueron los casos de corrupción comprobados que en su mayoría vinculaban al expresidente Muammar al-Gadafi, asesinado poco después por los rebeldes de su país. China. El gigante asiático cuenta con 12 grandes casos de corrupción comprobada. Se destaca la figura de Shen Kei Ye, líder del Partido Comunista en Guangxi, encontrado culpable y ejecutado en 2000 por aceptar sobornos por casi 41 millones de yuanes, unos 5 millones de dólares. Pero el país que ocupa el primer lugar en casos de corrupción internacional es Nigeria, con más de una treintena de casos comprobados, donde destaca el de James Ibori, exgobernador del Estado de Delta, condenado por apoderarse de 77 millones de dólares. Seguimos en Teleantioquia Global, hablando de Brasil y de la situación tanto económica como política de un país que tuvo un enorme crecimiento y que está pasando por unas horas muy complicadas. Muchas gracias, profesor Torres. En el tema económico, ¿cuáles son las conclusiones que usted puede prever de lo que ha ocurrido, por supuesto, y los pronósticos de lo que vendría para el 2016? ¿Se vienen entonces unos años y unos meses complicados para Brasil? Sí, para Brasil se vienen unos años y unos meses complicados, por lo menos en los próximos dos años. Lo mejor que le podría pasar a Brasil en este momento es que el precio del petróleo repuntara y de esta manera volver a tener un bolsillo adicional del cual poder hacer más políticas públicas. Pero la afectación no solamente es para Brasil, la afectación también es para América Latina. Resulta que Brasil es el principal destino de las exportaciones de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, a través de Mercosur. Y entonces el hecho de que Brasil entre en un periodo de recesión implica que todas esas exportaciones de estos países van a disminuir, al igual que las de Perú, al igual que las de Chile y en alguna medida las de Colombia. Entonces, esa sería como una afectación negativa para América Latina que se deriva de la crisis que se está dando en Brasil, por un lado. Por otro lado, uno podría ver como efectos ambiguos. Entonces, sí, la calificación de riesgo de la inversión en Brasil cae. Entonces, uno podría pensar de alguna manera que hay países como Colombia, que hay países como Chile, que hay países como Perú que también van a ser atractivos para que algunas firmas grandes como JP Morgan entonces trasladen los recursos de inversión de Brasil a estos otros países latinoamericanos. ¿Y eso se puede analizar de una manera? ¿Estas cajas las quitamos de aquí y las ponemos en este otro lugar? Hay unos elementos importantes, pero entonces hay como un claro oscuro en el tema colombiano. ¿Puede que nos termine por beneficiar un asunto? Puede que sí, pero puede que no. Entonces, primero es que esto no se va a dar de una forma tan simple como que quitamos cajas de aquí y ponemos acá. Entonces, es un fenómeno que lleva a una transición económica que podría tardar como uno o dos años. Eso por un lado. Pero, por otro lado, ¿qué puede ocurrir? Pues, si los mercados internacionales están viendo que en Brasil hay un fenómeno de corrupción de tal magnitud y que eso está haciendo que los recursos de inversión extranjera y los capitales extranjeros se vayan para otra parte, entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues, la economía de Brasil y la política en Brasil no es tan distinta a la de Colombia y no es tan distinta a la de Perú. Entonces, también puede ocurrir que las firmas que califican el riesgo pongan una lupa más grande a los propios países de América Latina. Y si eso ocurre, pues, entonces, al final de cuentas vamos a terminar todos perjudicados, porque si pone la lupa en los demás países de América Latina, a nosotros no nos va a ir mejor que a Brasil. Perfecto. Y en el tema político y social, Andresa, ¿cuáles son las características de lo que viene para Brasil? Se habla mucho de la posibilidad de un impeachment a Dilma, de que podrían acabar con la presidencia, de sacarla de la presidencia. ¿Usted cree que eso es posible? Posible, sí, es posible, pero yo no creo que eso vaya a pasar, porque yo creo que eso va a causar un pedido de más inestabilidad económica y política en ese momento, yo creo que no es la mejor opción. Además, la persona que reemplazaría a Dilma sería una otra persona que ya está involucrada en procesos de corrupción, de investigación, comprobados. Entonces, yo creo que eso no debe ser la mejor opción ahora para el país. Es decir, que Dilma termina su mandato en el 2018 como para lo que fue electa. Sí, yo creo que eso es lo que va a pasar, la tendencia es que el país se recupere, incluso tú eres economista, entonces tú sabes mejor de eso que yo, pero yo me imagino que esas cosas lleven un tiempo. Sí, todo es un proceso como de ciclos económicos y ciclos políticos, que puede que coincidan en algún momento los dos a la baja, pero que de alguna manera luego se van a tender a estabilizar. Sí, sí, yo, y esa parte del impeachment, parte de, como yo les estaba contando, es una parte de la población que empezó como un grupo que hablaba en impeachment, era un grupo que hacía parte de los conservadores de derecha, que querían que ganara a Edson Eves, empezó con ese grupo, y después conforme la cosa fue aumentando de tamaño y el escándalo se hizo más grande y más fuerte, y la crisis fue afectando a incluso las personas que apoyaban el gobierno de PT, entonces eso ya fue cambiando el cuadro y ya como el descontentamiento general que yo mencioné, ya creció como que la mayoría altísima de la población está descontenta con el gobierno, pero yo no creo que la salida de Dilma así por la mitad del gobierno va a ser una solución. Y en cuanto al Partido de los Trabajadores, que finalmente está recibiendo un altísimo porcentaje de esta agua sucia, va a terminar por acabar quizá por la época dorada del Partido de los Trabajadores y el Partido de Lula, se empieza a hablar quizá de una transición política. Sí, es una transición, lo que pasa es que todos los partidos en Brasil están de alguna forma involucrados en eso, por ejemplo el PSDB, que es el partido de los conservadores que son los que más apoyan el impeachment, también en Sao Paulo están involucrados en un escándalo de un cartel del metro del estado de Sao Paulo y de Brasilia, entonces yo diría que ningún partido brasileño en ese momento está totalmente isento de la culpabilidad de la corrupción, porque hay intereses y hay una red entre ellos mismos como de un montón de cosas, de compra de votos, de intereses internos, o sea, no hay como decir que solo el Partido de los Trabajadores se va a prejudicar con eso, yo creo que muchos partidos se van a prejudicar, pero sí es verdad que mucho de la culpa sí está cayendo encima del PT, porque es el que está en evidencia, es el que está más fuerte. Bueno Andresa, Catarina, Chau, Profesor Torres, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Teleantioquia Global, espero tenerlos prontamente según cómo siga la situación en Brasil. Muchísimas gracias. Muy agradable. Bueno, eso es todo por hoy, nosotros nos vemos dentro de ocho días, el próximo jueves a las 10 de la noche, con más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Buenas noches. Buenas noches.